Hemos emitido un comunicado de prensa donde resumimos los aspectos, nosotros en este momento no actuamos como jueces de una situación, pero sí podemos decir, uno, que hacemos un llamado a todos los servidores públicos a que siempre, por dentro y por fuera de las oficinas y de su trabajo, tengan un comportamiento ejemplar. Lo segundo, que vamos a estar muy atentos a cualquier situación que tenga que ver con este hecho, empezando por solicitarle a las autoridades de investigación que hagan todo lo que deban hacer para encontrar si existe la comisión de delitos o si existe la comisión de contravenciones para que se haga lo que se tenga que hacer en materia de investigación y en materia de sanción. Y segundo, que a nivel interno vamos a determinar si existe algún elemento que tenga que ver o tenga alguna relación.